5. De tamaño pequeño, liviano, fácil de transportar, se puede transportar, es fácil de operar y cómodo de usar. 6. Fabricada con aleación de aluminio de alta calidad, esta placa de montaje es fuerte, duradera, resistente al desgaste y tiene una larga vida útil. 7. Usando tecnología de producción sofisticada, esta placa de aparejo tiene un rendimiento excelente, alta resistencia y resistencia al óxido. 8. Tiene un amplio abanico de usos y es apto para montañismo, escalada, espeleología, rappel, descenso, etc. 9. Equipado con múltiples orificios para colgar, tiene un diseño simétrico y tiene una gran capacidad de carga. Número 4. Se utiliza para sistemas de aparejos, puentes de cuerda, rescate, escalada y otras actividades al aire libre. Los pequeños agujeros redondos de 20 milímetros de diámetro son adecuados para la mayoría de las cuerdas de escalada. El diseño simétrico es bueno para forzar uniformemente. Los ocho orificios crean múltiples sistemas de anclaje, y ayudan a organizar bien los mosquetones u otros conectores en el área de trabajo. Aleación de aluminio y magnesio forjada, buena tenacidad, antioxidante, resistente y confiable de usar. Los agujeros grandes son el soporte de carga principal, utilizado como conexión del punto de anclaje. Número 3. Increíble y seguro, este anillo está forjado con material metálico de alta resistencia, irrompible y portátil, seguro y confiable de usar. Función. Nuestras figuras de 8 trabajan con cuerdas de hasta 8.13 milímetros de diámetro. Resistencia a rotura 7.700 LBF. 35 kiloneutones. Descendedor de rescate. El dispositivo de seguridad 8 tiene un diseño versátil de doble orificio que permite su uso con cuerdas dobles o simples. Los orificios grandes es el soporte de carga principal. El orificio pequeño es el conector entre la cuerda y el cinturón de seguridad. Principio de trabajo. Usar la fricción entre la cuerda y la velocidad de caída o el freno puede ayudarlo a escalar de manera segura. Uso. Ideal para escalar montañas. Escalar en roca. Escalar en hielo. Rescatar. Jugar a grandes alturas. Practicar esquí de montaña y otros deportes. Número 2. Equipado con múltiples orificios para colgar, tiene un diseño simétrico y tiene una gran capacidad de carga. De tamaño pequeño, liviano, fácil de transportar, se puede transportar, es fácil de operar y cómodo de usar. Usando tecnología de producción sofisticada, esta placa de aparejo tiene un rendimiento excelente, alta resistencia y resistencia al óxido. Tiene un amplio abanico de usos y es apto para montañismo, escalada, espeleología, rappel, descenso, etc. Fabricada con aleación de aluminio de alta calidad, esta placa de montaje es fuerte, duradera, resistente al desgaste y tiene una larga vida útil. Número 1. Se utiliza para sistemas de aparejos, puentes de cuerda, rescate, escalada y otras actividades al aire libre. Los ocho orificios crean múltiples sistemas de anclaje y ayudan a organizar bien los mosquetones u otros conectores en el área de trabajo. Los pequeños orificios redondos de 20 milímetros de diámetro son adecuados para la mayoría de las cuerdas de escalada. El diseño simétrico es bueno para forzar uniformemente. Los agujeros grandes son el soporte de carga principal, que se utiliza como conexión del punto de anclaje. Aleación de aluminio y magnesio forjada, buena tenacidad, antioxidante, resistente y confiable de usar.